Bueno, 99.000 dólares que pudieron haber generado una verdadera tragedia. Es el título importante que hoy estamos hablando de temprano en los diferentes medios de comunicación porque se conoció a través de un medio brasileño lo que fue el plan de vuelo de la empresa Lamia que trasladó a la selección argentina de Belo Horizonte a Buenos Aires. Se supo que ese avión, que fue en definitiva el que termina impactándose después con el plantel del Chapecoense, dice, según el plan de vuelo presentado y según la autonomía de vuelo, podía volar durante 4 horas 22 minutos. ¿Sabes cuánto duró el viaje de Belo Horizonte hacia Buenos Aires con todo el plantel de la selección argentina completo? 4 horas 4 minutos. Hubo 18 minutos que vaya uno a saber que hubiese pasado si se daba lo mismo que sucedió la semana pasada. ¿Qué tenían? ¿Talquia de reserva? Ah, vos decís, tenías que hacer otros dos circuitos. Le quedaban 18 minutos más nada más. Exactamente. ¿Y por qué llegan con la nafta? Bueno, ahí hay un burro ahí con la nafta. Esa, que ya deja de existir, ayer emitió un comunicado donde no dice absolutamente nada. De hecho, hoy se conoció también que el piloto estaba siendo investigado y tenía pedido hasta de captura por parte de las autoridades bolivianas por haber formado como piloto en el servicio militar de Bolivia, pero no haber cumplido con los años necesarios una vez que te recibís de piloto trabajando para las Fuerzas Armadas, sino que se cortó solo, como se dice habitualmente, y puso esta agencia o esta empresa de viajes que terminó con la tragedia del Chapecoense. Pero 18 minutos le quedaba para volar a ese vuelo que venía de Belo Horizonte hacia Argentina. Si había un vuelo en emergencia, como sucedió en Medellín, y le pedían que gire, que espere un poco más, vaya uno a saber cuál fue o cuál hubiese sido el desenlace. La explicación de por qué se contrató esa línea para la selección argentina de Messi, de Agüero, de todos los cracks, porque era la más barata y la más económica. Por eso te dije, 99.000 dólares fue lo que le costó a la AFA ese vuelo que los propios futbolistas cuando llegaron a Buenos Aires se quejaron y dijeron, nunca más este avión, cambiémoslo, y que terminó día después en la tragedia. Llámame a Carlos Colunga, por favor. Carlos Colunga me pasó, que yo no lo pasé porque me acuerde de criterio, la grabación de un colombiano que le pasó todo el informe de por qué había caído el avión. Cayó, por supuesto, por falta de combustible, pero ahora si me puede repetir cómo fue la historia. Cómo fue que dio vuelta y tenía 10 y se comió 5 y 7 no tenía. No sé, un cálculo de mierda, pero yo creo que si estás en un avión, tenés que tener por lo menos una hora de autonomía más. 45 minutos te pido. Por eso, para buscar otro aeropuerto más cercano. Tenés visto en contra, no te pasa a cualquier cosa. O para volar en círculos hasta que tenés lo que hay para atorcir. Y otra persona me dijo que es un curro, que el piloto dice, mire, 2.000 litros son míos, dámelo y no los cargue, me los llevo yo. Creo que el que hace eso es un reverendo hijo de puta. Está claro que lo es. Que lo es. Ahora, si lo podemos comunicar a Carlos Colunga y sacarlo al aire, ¿lo tenés, Jorge, lo buscás? Ah, listo, bien, bien, fenómeno. Para mí, Carlos Colunga es el hombre que más sabe de aviación en la Argentina, lejos, lejos. Van todos los tipos a la televisión a hablar, no saben un carajo. Este sabe de verdad, es un piloto de la puta madre. A ver si sale. Si querés vender joyas, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, sí, sí. Cuídate, Changuito. Sí, pa. Hola, Carlos Colunga, el hombre que más sabe para mí, en mi criterio de aviones, en la Argentina. Hola, Carlos. Hola. Sí, te escucho, ¿me escuchás? Sí, sí, COSL, COSL. Gracias por el llamado, qué alegría. ¿Qué haces, hermano? Este, no, nosotros acá, Nico te va a hacer una consulta sobre la Selección Nacional y quiero que me des tu punto de vista, porque yo no entiendo nada de esto y quiero que me lo aclares. No, yo lo que contaba, buenas tardes, es que hoy se conoció a través de un informe de un diario brasileño lo que había sido el plan de vuelo, la hoja de ruta y la autonomía de vuelo de la nave que terminó impactándose la semana pasada, pero no en ese viaje, sino el que había realizado a fines de noviembre con el equipo, con la Selección Argentina, con Messi y compañía arriba, de Belo Horizonte a Buenos Aires y que ese vuelo duró 4 horas 4 minutos y que el avión tenía una autonomía de vuelo de 4 horas 22 minutos, o sea que estuvo a 18 minutos de la tragedia que lamentablemente ocurrió la semana pasada. Mira, el tema es así, primero, el avión, más allá de su estado de mantenimiento, que desconozco, pero asumo que debería estar bien mantenido, es un excelente avión, probado, tiene un índice de accidente muy bajo, es decir, que si el avión hubiera estado mantenido bien, es un avión sumamente seguro. Los tiempos de vuelo dependen de, no solamente la autonomía del avión, sino la condición, ¿qué quiero decir? Si vos tenés un viento de 100 kilómetros por hora de cola, al cabo de 4 horas vos avanzaste 400 kilómetros con la misma autonomía, y si lo tenés de frente tenés el problema inverso, de modo que no es tan estricto. Lo que dice la reglamentación es que el piloto tiene la responsabilidad de cumplir que vos el origen y el destino tenés que tener una alternativa u otro aeropuerto alternativa, y más 30 minutos de vuelo. ¿Qué quiero decirte con esto? Si él, nadie te controla, como nadie te controla que no pasen los ejemplos en Colorado, es una responsabilidad del piloto asumir esta necesidad, de que él tiene que hacer el punto de origen, más el destino, más la alternativa, más 30 minutos. Fíjate que él tenía que hacer una, en el caso de este accidente, él tenía que hacer una parada, pero sin embargo, él evaluó quizás otras cosas económicas, y él prefirió seguir. Pero si él hubiera, ya la decisión fue mala, pero si él además se hubiera decretado en la emergencia, que después tenía que, cuando uno se declara en la emergencia después tiene una consecuencia legal, y esa consecuencia legal hay que sustentarla con argumentos sólidos. Entonces, para evitar este problema, él tomó el riesgo y le salió mal. Pero es una negligencia del piloto, ni del avión, ni de las autoridades. Por supuesto que el piloto no está solo cuando toma esa decisión, está el copiloto también, está el despachante. Pero, Carlos, ¿qué necesidad tienen de ir con la nafta justa, hablando de 12 minutos? No van con la nafta justa, porque él tenía que haber parado en cobija, a ir a hacer una carga y seguir. Ahora, si él, la negligencia, la temeridad, o cualquier calificativo que debemos poner, este hombre asumió que podía llegar con buena autonomía al destino final, me parece que fue una muy mala acción. Pero la realidad es exclusivamente una mala acción de parte del piloto y del copiloto. Igual acá hay que, no solamente llamarlo piloto, sino también dueño de la empresa. Ahí puede entenderse un poco más lo de evitar la sanción y esto que vos... Y más allá del dueño de la empresa, el que estaba arriba era él. Es decir, vos no te querés caer con el avión. Yo tengo 15.000 horas de vuelo. Yo nunca me quise caer con un avión. Y lo que tampoco asumí riesgo... Bueno, pero por algo no se declara en emergencia. Y lo grave, yo sinceramente, con mi experiencia de vuelo, te digo, yo tengo la grabación de mi poder. Nosotros analizamos, seguimos volando, nosotros tenemos un comité de asesoramiento sobre estos seis incidentes. No puedo entender cómo el hombre, cuando la aerocolombia que va adelante se declara en emergencia, él no también se declara en emergencia. Porque el de emergencia de adelante, si yo tengo pérdida de combustible, la pregunta es, ¿qué remanente de vuelo tenés? Porque si vos perdés 5.000 litros por segundo, es una emergencia. Y si tenés un litro por segundo, para decirte los términos... A mí me interesa, si ese avión tenía una hora, yo tenía tiempo para tener una emergencia. Él nunca lo preguntó. Entonces hay una cantidad de negligencias enormes de parte de la tripulación, de los dos. Entonces es una cosa que se la llevarán a la tumba, pero no es de ti, ni es tan matemático. Y si hay veces que vos... Vos imaginate en vuelos de 10 horas, que vos tengas 200 kilómetros de viento a favor, te ganaste 2.000 kilómetros sin hacer nada, con el mismo consumo de combustible. Y si lo tenés en contra, tenés exactamente el problema al revés. Sí, también hasta la cantidad de pasajeros sin peso. Dicen que no bajó en Bolivia porque tenía problema de captura. Sí, no, tenía problemas... Ese avión tenía muchos problemas legales. Y él lo bajó por, como decía recién, por propietario, porque él sabía que le costaba no solamente 5.000 dólares, mucho más de 5.000 dólares. Entonces él privilegió no hacer ese gasto y asumir el riesgo. Bueno, Carlos Colunga, el tipo que más sabe de aviones. Pregúntenle todo lo que quieran porque este es de verdad el señor del aire. Lo último que tiene que ver con los costos. Hoy trascendió que ese vuelo de Belo Horizonte a... A ver, el servicio que contrató la AFA, de la misma nave con los mismos pilotos, que después termina impactándose con el Chapecoense, que trasladó a la selección argentina a Brasil ida y vuelta, costó 99.000 dólares. ¿Es un precio lógico? ¿Es un precio muy económico? Mira, yo te voy a decir, y creo que esto va a traer muchas consecuencias, lo que te voy a decir, y va a ser una consecuencia no deseada. Si vos tomás, en tu vida vos tenés una cantidad de protocolos. Cuando vas a alquilar un auto, que la rodaza está bien, que tenés unas mínimas aceptables a vos alquilarlo y tomarlo. Las grandes compañías, como por ejemplo puede ser esta o otra, tienen una cantidad de cosas, como por ejemplo te dice, señor, adquiero entrar a un avión, antigüedad máxima tantos años, piloto con experiencia de tantas mínimas horas, que haya hecho el entrenamiento en los últimos seis meses, que tenga un seguro de tanto. Las compañías en Argentina, y sobre todo los futboleros, no tienen ningún parámetro de estos, entonces van al precio. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos no tenés protocolos para decir, y estos protocolos cuestan plata, porque si vos tenés un avión más o menos nuevo, un piloto con disminuida de experiencia, si tenés el recurrent o el entrenamiento hecho en los últimos seis meses, y tenés un seguro de pasajeros de ocho millones, ese avión tenés muchas menos probabilidades, que tanto el piloto como el avión estén en malas condiciones. Ahora, si vos decís, ¿cuál es el más barato? Y se lo pongo, la plata ese, me parece que el problema ya empezó ahí, no empezó el avión. Es un negociado externo. Claro, porque vos decís, ¿cuál es el más barato? Nunca pasa nada, dale, ¿qué pasa? Y es el año, no importa del año, mantenido, ¿y qué seguro tiene? El mínimo, y bueno, dale que va. Nadie se fija en eso. Bueno, Carlos, es mucho más serio el tema, porque estamos hablando de tragedias terribles. Mucho más serio, llevas un equipo, ¿cuánto cuesta la selección? Yo no soy futbolero, ¿cuánto cuesta la selección nacional? Sí, más de 220 millones de dólares. Y yo te pregunto, ¿quién analizó el seguro del traslado de esa delegación que cubriera ese importe? Es imposible, nadie lo vio. ¿Vos sabés qué seguro tenía ese avión? 8.000 argentinos solo por pasajeros. ¿Entendés la locura que es esto? Es decir, ¿quién analizó cuánto cuesta la selección y qué seguro lo cubría? Nadie. Entonces ahora nos analizamos si el piloto tenía más autonomía. Pero ¿esto servirá para el futuro? No. ¿No? Pero para los jugadores, los jugadores tienen que analizar todo esto. La verdad es que Boca ya anunció que no contrata más Charter, que va a ser todo por vuelo de vida. Pero no es el Charter, volvemos a lo mismo, no es el Charter. Todos los grandes clubes tienen su propio avión y cumplen los reglamentos. Y tenés el avión mantenido, y tenés la circulación mantenida, y tenés todo el vehículo. Ahora, eso es más caro. Y bueno. Ese es el problema. Yendo un poco a los extremos, Carlos, los Rolling Stones, todos, todos, Ringo Starr, todos tienen su avión. Pero por supuesto, porque tienen los parámetros que no le da el mercado. Los toman ellos y los pagan. Claro, claro. Ahora, si vos no... La mayoría de los clubes en Estados Unidos tienen su propio avión. ¿Pero por qué? Porque el mercado no les da. No es que si la low cost es más o menos, si la línea aérea es más o menos. No. Es lo que vos querés de nivel de seguridad y muchas veces lo tenés que proveer vos mismo. Pero esto que vos decís, piola para los jugadores. Porque ponele, que alguien se lo diga a los jugadores y los jugadores le van a decir al club, no, pará, traeme todo esto. Pero ¿cuánto cuesta tener un avión propio? Seguro tengo yo. ¿Cuánto cuesta tener un avión? Yo voy a Argentina ahora por pasajeros. ¿Y eso para qué te sirve? Para el cajón. Pero explícame, ¿cuánto cuesta tener un avión propio con el mantenimiento? No, pero depende de la cantidad de horas que lo vueles, ¿viste? Porque si vos tenés un avión de esta calidad, seguramente muchos se lo van a alquilar. Ahora, si vos querés tener un avión atado con el... y que los pilotos más o menos, y te lo juro por mi madre que está bien mantenido, el resultado es este. No, claro, porque lo que dice Carlos es que acá hay empresas como la de... esto no es una publicidad porque lo conoce todo el mundo, pero la de Carlos, varias empresas serias que los clubes la contratan, y tal día viajamos. Y ya sabés que viajás en un Rolls Royce, viajás en un auto de primera, en un avión de primera, viajás con seguridad, con controles, con 15.000 horas de vuelo del piloto. Ahora, si vos contratás tachín, tachín... Exactamente. Es lo mismo. El problema empieza ahí. No empieza... No es el único, el piloto. Es todo lo que viene antes. Sí, y también los controles, porque si no te entendí mal en algún momento, vos dijiste que nadie controla cómo sale un avión al aire. No, porque vos... Depende de la confianza. No tenés que pasar ni un semáforo en Colorado. Yo lo que te digo es, escúchame, vos tenés que hacer esto y tenés controles, es cierto, pero vos imaginate en un aeropuerto como Aeropark, que salen 400 vuelos por día, ¿crees que alguien va a decir qué autonomía tiene este avión, cuánto era este, cuál es el de frente que tiene otra marca? No, vos tenés un despachante, tenés un comandante, hay una cadena de eventos que deben prever que esto no puede pasar. Pero además, también debe preverlo la persona que lo contrata, porque el riesgo vos lo asumís pagando. Si pagás, cuanto más caro, menos riesgo corres. Sí, si lo barato sale caro, siempre está claro. Y además hay que hablar de quién lleva, a quiénes llevan, las vidas valen todo lo mismo. Todas. Pero los riesgos, incluso esto viene bien hasta para quien, una empresa que lleva a todos los ejecutivos a un charter, también tiene que preguntar, Claro. Está bien. Es más, hay empresas que no llevan dos ejecutivos clase A en el mismo avión. Claro. Le tenés que poner dos aviones, y va uno en cada avión. Claro. Como hay matrimonios millonarios que viaja la mujer en un avión y el tipo en otro. Exacto. No, fórmulas presidenciales, es así. El presidente viajaba a un avión. Pero que son así las cosas, entonces no podés a juntar a todas las personas con el avión y hacer todo así como se hace, al más o menos. Carlos Colunga, te quiero mucho, te mando un abrazo. Un abrazo. Hermano querido, un beso. Este es un, además, uno de los mejores pilotos argentinos, un caballero, un hombre que tiene un don de gente, y a veces le han pegado, incluso, este hombre que está con Nora Abrioso, ¿cómo se llama? Ah, sí. No me acuerdo, que tiene apellido de abogado. ¿Cunio? Cunio. Y yo me gusta Cunio, pero le pega, a Carlos Colunga le pega, a Carlos se ha vinculado a todos los gobiernos, a todos los famosos, a todos, porque era Maquer, ¿viste? La empresa que ves cuando subís a la ida. Es un tipo que sabe, lo consulta a todo el mundo, y a veces le pegan y digo, no conocen quién es, es un capo, voló en Malvinas, a Ras del Agua, llevando insumos a las tropas, te paso, es un amigo de la puta madre. Che, bueno, ¿qué tenemos entonces? No, bueno, ese era un dato como para... ¿Te sirvió esto de sacarlo acá? No, es que siempre clarifica un montón de cosas, pero, a ver, es como decís vos, yo creo que una vida vale igual en cualquier lado, sea el barrendero acá en la esquina o sea Messi, pero a veces también mostramos muchas falencias la AFA como entidad, hemos contado tantas cosas que ahora se suma a esta noticia que la verdad que conmueve por lo que sabemos que pasó. ¿Sabés para qué sirve? Para que vos, que sos comentarista, cuando vayas a viajar a la selección, agreguen, che, el avión, y no se olviden nunca, el avión, cumplió los requisitos, ¿quién los firma? De la AFA, ¿quién se hace responsable por el check-in? Pero no de ahora en más, quiero saber quién fue el que se hizo responsable por este mismo vuelo que estuvo a 18 minutos de que se cayera por falta de combustible, 18 minutos. A ver si por ahí quedarse, ratonearse 3 mil dólares, ponen fuego la vida de la selección. Es que es una cadena de irresponsabilidades, no es una sola cosa lo que falló, fueron varias. Y no es por ahorrar su mango, quizás es para ganar su mango. Está, no, por eso es para ganarse. Claro, para ganarse. Si andás y alquilaste un avión, ¿cuánto? 82. Pasa 99. Pasa 99, la gran Argentina. Claro. Cuando de golpe hasta Macri tiene su empresa aérea. O sea que vos podés viajar en empresa, Macri es de Macri, podés viajar en empresas aéreas serias, la de Yabran, empresas aéreas serias y ahí en el aeropuerto, en el aeropuerto hay 14 empresas serias. Alguien en estos casos siempre está buscando una mordida. O sea, la AFA, la corrupción mata, lo barato sale caro y todas esas frases que nos vamos a hacer. Pero después de que pasa ve 200 cajones en un estado de fútbol y es tarde. La pregunta es, ¿con cuánto nos quedamos nosotros? Un hijo de puta se quedó con 5.000 dólares y ahí están llorando los monos. y nosotros podríamos estar igual. Argentina estuvo a 18 minutos de vivir algo. Que eso lo sepan todos los pibes de la selección nacional tuvieron 18 minutos de vida. No te preocupes que ya lo agendó Barcelona y nunca más lo van a dejar viajar. Se dice que esta empresa hacía esto como un acto muy común en sus vuelos que habitualmente se implementaba esta modalidad. Si Barcelona se entera de esto... ¿se enteró? Ya se enteraron. Ya se enteró. De hecho, la AFA le dijo ahora que va a comprar un avión que va a tener un avión personal como recién decía... ¿Qué hagan un arreglo con aerolíneas? No, porque ahora viene el arreglo... No quiero arreglos yo. Los arreglos... No, no, no. Un arreglo... No, no. No estoy hablando de un arreglo o de una cosa por atrás. Ahora viene el arreglo viene el arreglo de comprar el avión. Claro. A donde se llevan un palo más como le hicieron a las madres de la Plaza de Mayo y a Chuck Lender. Los pagaron 800 y se venieron 1,400.